Tiene que ver con Felipe Camiluada. A ver, veámosla, veámosla. Dijo ella, él era un desastre como pareja. Esta fue la cuña que yo he visto en todos los titulares. Lo pasábamos en Descue porque era un tipo muy lúdico, demasiado entretenido, muy inteligente, sensible, profundo, pero era un loquillo. Yo tenía 19 o 20 años, además que él me había echado el ojo, él me dedicó a una canción de Juan Luis Guerra. Sí. Él se refirió a la relación, incluso se refirió a la relación del inicio y también a cómo terminó. ¿Se acuerdan que a ella la culparon muchas veces de la pifiadera que recibió Felipe Camiluada en el Copihue de Oro? Mucha gente dijo que ella había sido la culpable de aquella pifiadera. O sea, y eso los distanció. Gracias. 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 Pia González. Pia González, sí. No sé, pero es que aquí todos los días manda un señor un mensaje que por favor Pia González le dé una oportunidad. De parte de Alex Herrera. Pia, por favor, porque nos bloquea el WhatsApp. Claro, ha escrito muchos mensajes, está desesperado. Pia, ponte la manito en el corazón, pues Pia. Ahora vamos a ver lo que hizo el muchacho también. Hay que irse a un muchacho con la pobreza. La cara ha sido grande, decía. La cara ha sido grande. Oye, todos los días. Vamos al tema que nos convoca, Mauri, porque Katy Salosni habló, dijo que era un desastre como pareja, la gente está opinando también a través del WhatsApp, reveló detalles también de la relación desde el inicio hasta el fin incluso, ¿ah? Habrían terminado distanciados un par de semanas antes del accidente, contó que se había encontrado en un gimnasio de una manera bien insólita ella justo andaba con un pañuelo que le había regalado a él y contó y habló abiertamente desde su verdad. Hubo preguntas que le hicieron y que ella también dijo lo mismo, ¿no? Prefiero llegar hasta ahí, no tanto detalle. Pero cuando le preguntaron, por ejemplo, si habían estado enamorados, ella dijo que sí y si Felipe había estado enamorado de ella, ella dijo que sí, también. Que se lo había dicho. ¿Ah? Que se lo había dicho, exactamente. Que fue una relación de muchas entradas y salidas, es que si bien no fue un pololeo así como largo, eterno y estable, sí, terminaban, volvían, terminaban, volvían, pero que lo pasaban muy bien juntos, se acompañaron mucho y que él fue un gran partner, más allá de que le preguntaron, bueno, y como pareja, y ahí dijo, no, Felipe, como pareja, un desastre. Pero cuando le dice loquillo, ¿es porque era medio infiel? Dejó entrever así como que, claro, como que Felipe nunca quiso tener una relación muy estable en mucho tiempo. Claro, el loquillo se refería básicamente a eso, que era un corazón grande y que quería muchas mujeres. De cierta manera, pasa, uno pasa que siempre no dijo nada como nuevo, de cierta manera. Siempre le preguntan lo mismo, ¿no? No sé si es culpa de ella o es culpa de los que le preguntan o que lo entrevistan, porque siempre está... Es que es un tema que lleva tanto tiempo, además, imagínate, claro, cada vez que a la Katy le preguntan por Felipe, ella cuenta la historia de cómo llegó al canal, de cómo se conocieron, de lo guapo que era, de cómo se fueron haciendo partner, amigos, cómo nació el romance, claro, claro, que después le preguntaron incluso cuándo se besaron, que había sido casi como a los dos, tres días de trabajar juntos. ¿A los dos días? Sí, comentó detalles. ¡Qué rápido! ¿Sí? ¿A los dos días? Es que cuando hay una atracción... No hay conexión. Exacto. ¿Va a qué esperar más, digo, no, Betsy? Cuando yo llegué, claro... Cuando llegaste, ¿qué? Dale, 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 dale. Ya, ya, que miraste, solita el agua. Cuando llegaste a Chile... Pero viste que tú eres malintencionado, chico. No, 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 no. ¿Te reíste aquí? Me voy a que no se le cuento. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Iba a decir que cuando yo llegué... Cuando llegué a Chile... Ya él había fallecido y que yo no lo tuve la oportunidad de conocer. Ah, yo pensé que contaron una historia tuya. ¿Qué historia? ¿A los dos días? ¿A los dos días? Oye, independiente de eso, encuentran que la gente opina... ¿Qué está diciendo la gente, Mauricio, ahí en el teléfono? Porque hay tanto comentario con respecto a este tema, precisamente, donde la gente se muestra un poquito... ¿Es que creen que un poco ánimo la gente? No, se muestra un poquito molesta, de cierta manera, con... Y que siga hablando del tema. Sí, sí, en realidad, la mayoría de los comentarios es como... Pero si va a un programa y es parte de su día, tiende que responder, puede ser... Parte de su historia, por lo tanto. Hay parejas que siempre, siempre te van a preguntar. Sí. Como que por el fin de los tiempos, a cualquier lugar... Aunque no te guste. Lea, Mauricio, lea. Voy a opinar sobre Katherine Salosny. Creo que ella se ha victimizado y cuando uno hace eso, es obvio que no hay autocrítica. Porque ella se sintió que era injusto cuando salió de TVN y también de Mega. Aduce que son otros culpables y creo que pasa como tú vas evolucionando en la televisión y en los años. Hay que aprender a reírse de uno y hacer el prevención. A mí me escribió gente que trabajaba en esa época en Mega, porque me quedan algunos amigos... Allá. ...en el canal, sí. Muy poquitos amigos. Sí, muy pocos, casi ninguno. Pero los que me escribían me decían que también había una situación de ella, que ella no saludaba, miraba como de reojo a... Como que era déspota. Sí. Entonces, también puede ser por la razón de esa fricción que produce en un equipo. Ajá. Bueno, puede ser. Bueno, uno está escuchando aquí obviamente la versión de un lado de la moneda. Por supuesto que debe haber más razones por las que en un momento tan exitoso como era en ese instante, mucho gusto, se toma la decisión de sacarla. Aquí hay otra reunión de alguien que dice, me cae súper Mauricio Esperadito, la Titi y todo. Oye, la Saloni ya no debería hablar más de Felipe. Se cree diva. Ahora vamos a esperar que ustedes nos llamen, porque a partir de este minuto mi querido Kaminsky toma los llamados. Vamos a ver el teléfono. Ay, ay, ay. No, a mí me gusta el llamado porque si... A Cami le gustan los llamados. Kaminsky te ven súper bien, nos va a gustar leer los comentarios para mí. Oye, es que un coro revertido ya no existe eso. Claro, ¿te acordáis? Y uno decía, acepta el coro revertido, no. Vamos a ver la nota. Ay, sí. Tres segundos más. Estás haciendo otra conferencia. ¿Estás sonando? A ver. Oye, al tiro. Al tiro. Sí, impresionante. Llamando y escribiendo acá a rato. Y ya hay mucha gente. Aló. Hay gente que llama por teléfono y otros por WhatsApp. Aló. Hola. Aló. Aló. Analizar y contestar. Ahí está. Aló. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? Hola, con Andrea. Hola, Andreita, ¿cómo estás? Bienvenida. Así que me te sigo de TV Más. Cuéntanos un poco, ¿qué te parece este tema de Katherine Saloni, lo que está diciendo? Yo pienso que a veces las personas son muy injustas, porque como tú dices, es parte de su historia, es parte de su vida. Ya. Y si le preguntan además. Tiene que contestar. Claro. ¿Aló? ¿Me escuchan ustedes? Sí, te escuchamos. Tú dices que tiene que contestar porque es parte de su historia, ¿no? Sí, es parte de su historia, de todas maneras. ¿De dónde lo estás llamando? Yo estoy llamando acá de Santiago, de la comuna de Macul. De Macul. Perfecto. Te mandamos un abrazo. ¿Quieres mandar un cariño a alguien? Sí, bueno, todos ustedes, que los veo todos los días, y la Titi me encanta. ¡Ay, qué linda! Vale, este mando. Muy amorosa. Muchas gracias. Y el peladito también, Israel también, y tú Kaminsky. Espectacular. Muchas gracias. Ay, le mando un besito grande. Ojalá, ojalá que la veis y se quede como nueva planetita, porque el pueblo la quiere. El pueblo la quiere. Es muy espontánea. ¡Qué linda! Mira. Dale peladito a mí. Vamos a ver si la dejan del centro estética, porque está trabajando mucho. Te mandamos un besito. Tiene que pedir permiso en el centro estética. ¡Aló! ¡Aló! Hola, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? Con Natalia. Hola, Natalia. ¿De dónde nos estás llamando? De Padre Ustado. De Padre Ustado. Mira, Natalia, dime una cosa. ¿Qué te parece el tema de la cátedra de Insalosni? No, también que hable de él, porque igual es su historia con esto, pero igual... ¿Te molesta? Igual de repente como que se pasan con pelitos. Sí, como que le... Bueno, ahí uno no sabe si la culpa es de ella o de la gente que siempre le hace las mismas preguntas, porque siempre le hace las mismas preguntas. Pero es que sí, la gente le pregunta... Y eso ya como que después ya chotea. Cierto. Ya, te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias por participar. ¿Quieres saludar a alguien? A la Titi. Ya. Gracias. La Titi te encanta. Sí, yo, porque Mauricio Rayo me gusta y Andrés Báñez tampoco. Ah, ya. Salud hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Me parece. Exactamente. Le mando un abrazo. Cuídese mucho. Sí, ya me parecía. Chao. Ya, con tanto amor. No, no, no. Tanto amor. No, no, no. Tenía que tocar. Aló. Hola, ¿con quién hablamos? Hola. Hola. Estoy para el programa... Sí, para el programa... Sí, para el programa... Para el programa... Sí, que me quede que se haga así. No, está al aire, señora. ¿Cuál es su nombre? ¿Ah? Dori, de acá, de Villa Alemana. Señora Dori, ¿cómo está? Le habla Kaminsky. Aquí estamos en vivo y en directo. Estamos escuchándola a todo el mundo. Y queremos saber su opinión con respecto al tema. Mira, en realidad encuentro que ya ese tema está como muy viciado. Porque ya Felipe ya no está. A la calle siempre le hacen la misma pregunta. Y encuentro que eso ya es algo que ya pasó. O sea... Empeza que... ¿Qué piensa usted se atracantó? No, no. ¿Qué está rico? ¿Qué está rico? Ahí sí. Pienso que... Sí, lo único que me gustaría es volver a ver a la Katy en la televisión. Sí, está bonito, ¿no? Sí. Hay gente que le tiene mucho cariño a la Katy. Sí, mucho cariño. Oiga, va a comprar su libro. Sí, con la Katy le tiene este animador, una buena conductora. Y igual el Felipe dejó lindo el recuerdo. Y pienso que esa relación de ellos fue linda porque fue una relación de juventud. Entonces, tiene que haberlo dejado marcado igual. Obvio. Esas relaciones que uno piensa que es para toda la vida. Claro, esas relaciones intensas. Imagínate cuando estaban en estas jóvenes. ¿Usted se acuerda de su relación intensa cuando era joven? ¿Con Chinona? Sí, tuvo una relación muy linda. Ah, y se le usa otra voz. Y de repente la trae al recuerdo, ¿no? Sí, pues lamentablemente ya... Esas relaciones que uno piensa que van a ser por siempre, pero... Claro. Y cuando se termina uno piensa que el mundo se va a acabar. Oh, terrible. Ay, sí, qué malo es eso. Claro, una cosa así, pues y lamentablemente después uno la colo año. Ya imagínate, tengo 56 años. Ahí tenés como seis relaciones, porque tú no estás joven. Está muy joven. ¡Eres una guagua! Quiero tener hilo hasta... Hací mucho más hilo en la carrería, porque igual tengo hilo chica todavía. Pero con respecto a la relación de los chiquillos del Felipe con la... ¡Muy mal! Es una relación muy bonita, particularmente lindo, no lo puedo imaginar. Esa bonita pareja. Oye, te mandamos un abrazo grande, después seguimos conversando. Oye, saludo a todos, al programa, los felicito. Les quiero puras buenas energías este 2023. Muchas gracias. Que venga cargado de pura energía para ustedes. Así bien. Ya, pues muchas gracias. Les mandamos un besito y cuídense mucho, cariños. Viste, yo les dije... Chao. Yo les dije que era mejor gastar plata en redes sociales que en publicidad en la calle. Ah, perfecto. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? Hola, Caminsky. Hola, ¿cómo estáis? ¡Gaya! ¡Bien! ¿De dónde nos... ¿Cuál es tu nombre? Angelina. Angelina, ¿de dónde nos estás llamando? ¿Joli? De Puente Alto. De Puente Alto. ¿Qué te gustaría decir sobre el tema el día de hoy? Mira, me parece... Me encanta la Katy Salocni, pero considero que no tiene que hablar ya de Felipe. Felipe, dejémoslo descansar. Todos sabemos que fue un gran gallo y si tuvo mil amores o fue penca o fue buena en sus amores, ya es el problema de él. Yo creo que ya pasó y dejémoslo descansar. Sí, ya fue mucho tema ya. Oye, ¿quieres saludar a alguien del panel? Ah, todos me encantan, sobre todo a la Titi. Hoy día la Titi arrasando, como estaría, ¿eh? Hoy día como estaría. Hoy día la Titi está como en un cero. Rico, ¿total? ¿Quién? Tú, yo, yo. ¿Tú? Yo, no te puedo creer, en serio, ¿cuánto te encuentras? ¿Por qué lo dijiste? Mañana va a llegar 5 para las 5. No, 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 no. Cada vez está agrandado. Oiga, te mando, permíteme mandarte un abrazo grande, ya, cuídate mucho. Habla muy bien de ti. Tu comentario habla muy bien de ti. Es muy inteligente, muy inteligente. Es muy inteligente para mí. Chao. Chao. ¿Aló? ¿Te gustó, no? Aló, otro, otro, otro. Más, más, más. Aló. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Clara. ¿Cómo está, señora Clara? Bien, aquí estamos, viendo el programa. Qué bueno, señora Clarita. ¿Qué está haciendo ahí en la casita? Aquí, descansando. Qué rico, qué rico. ¿Estás sentadita o estás acostadita? No, estoy sentadita y viendo la tele. Ah, bien. Tengo mucho dolor de pierna. Qué bueno. Cuénteme una cosita, dígame, ¿qué le parece el tema de la Caterina Salomni? Mire, yo anoche no lo vi. ¿Ya? Llegué media pescita porque yo me dializo. ¿Ya? Y llegué media complicada. No lo vi, pero he escuchado toda la mañana los comentarios. ¿Ya lo vi? Sí. Entonces, yo opino que si a ella no le gustara hablar de esto, me iría al programa. ¿Ya? Oye, yo voy, pero no me toquen el tema de la Caterina. Claro, claro. Y lo otro que yo pienso es que ya está buena, ya que dejen descansar en paz, Felipe. Eso es verdad. Oiga, ¿y qué le parece el panel? ¿Está bien o no? El panel me encanta la títica. El resto, ni hablar. Perdón. Violina, Violina, Violina. No sé qué es verdad. Y el resto mejor. Es verdad. Es verdad. El resto mejor ni hablar. Mejor ni hablar. Claro, hay nomás los que no ven. Sí. ¿Para quién? ¿Para qué? Pero la títica y el que me encanta. Muchas gracias. Habla muy bien de usted, señora. Sí, señora. Oye, pura gente inteligente en el teléfono. Sí. Te mando un besito, cuídate. Chao. Chao, preciosa. Yo estoy sorprendido. Oye, hay mucha gente, ¿ah? Uy, a ti, ti. Sí. Muy bien, muy bien. Me siento orgulloso. Hay mucha gente. No alcanzo a contestar. De tanta gente que llama. A ver, otro, otro, ¿eh? ¿Quieren más? Sí. ¿Quieren más? Sí. ¿Están seguro que quieren más? Sí. Oye, también la gente quiere que hable de Felipe. Porque a lo mejor siente de que al tratarlo de loquillo no lo estaba tratando muy bien. Voy. Porque hay una venita y... Uno muy cortito, uno muy cortito. Aló. ¿Eh? Aló. Aló, ¿con quién hablamos? Caminsky. Sí. Hola, ¿con quién hablamos? ¿Cuál es tu nombre? Buenas tardes. Buenas tardes. Caminsky. Sí, el mismo. Con Karina. ¿Cómo estás, Karina? Qué bonito nombre. Hola, Karina. Gracias, ¿cómo están ustedes? Bien, también. Acá estamos. Gaya, cuéntame, ¿de qué te gustaría opinar? Bueno, bien cortito. Yo, igual que la señora anterior, no vi el programa. Ya. Karina. ¿Sí? Sí, sí, sabemos. Sí, sí, sabemos. Escúchanos por el teléfono, no por el televisor. ¿Me escuchás? ¿Te escuchamos? Sí. Pero escúchanos por el teléfono tú, no por el televisor. Corta el teléfono. No, perfecto. Ya. Cami, mira, yo estaba viendo, escuchando a la señora anterior y me pasó igual que ella. Yo no vi el programa, pero creo que no vale la pena hablar de una persona que fue tan querida. ¿Ya? Que fue tan querida y, como dijo la señora anterior, la persona que no quiere hablar, deja sus puntos antes de vista. De la entrevista. Para que no te lo pregunten. Ya, Felipe está descansando, Felipe hizo todas las cosas que tenía que hacer, en un tremendo mino, y el que come callado come doble, triple, cuatruple, quintuple, y Felipe con esto. Exactamente, a ver si nada. Habla muy bien de ti también. Oiga, pura gente sabia. La pasada pura gente sabia. ¿Qué te parece el panel? Preguntándote por el último detallito ese. El panel, a ver. Vamos uno por uno. ¿Sí camino? Vamos uno por uno, a la vez, sí. Ay, bien, bien. La vi en el programa, aquí se baila. Ya. La Titi, sí, mi mamá escucha en la radio Pudahuel, en las muñecas se peinan, ¿no? Muchas gracias, sí. Ya terminamos con ese programa, pero igual mandarle saludos a su mamá. Vamos uno por uno. Bien, bien, siento que se está reivindicando. Gracias. Pasito a pasito, pero bien, las personas todas merecen segundas oportunidades. Y baile, bien, bien. Creo que todas las personas merecemos segundas oportunidades. Gracias. Muchas gracias. Era el pelado, ¿ah? Otra parte del pelado. Te mando un cariñoso abrazo. Cuídate mucho. Chao. 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 Besito. Chao, chao. Oye, eh...